Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También, muy importante, todos los programas de la colección de radio y televisión de Gerencia para Todos, pueden verlos, oírlos y compartirlos en sus redes sociales visitando nuestra página en YouTube Gerencia para Todos y ahí están clasificados por temas, invitados, etc. Hoy estamos en el programa 999, mañana vamos a estar en el programa número 1000 de la amplia red de radio y televisión de Gerencia para Todos, ya que estamos en TNORadio.com, la diferencia en la web, a nivel global, compartimos información a nivel global, tenemos muchos seguidores, el Twitter por eso es multilingüe, pero también estamos en Radio Capital, estamos en Mágica, estamos en Melodía, estamos en 88.1, estamos en Baila, en Televisión, estamos en Ver TV Noticias, TV Familia y Canal I. En las redes sociales está toda la información con todos los horarios, de modo que este programa siempre está al aire. Bien, hoy vamos a hablar de un caso de negocios muy importante, porque sobre todo nos encanta reportar casos exitosos de negocios para que los emprendedores en Venezuela y el mundo modelen conductas exitosas. Por eso nos acompaña hoy el licenciado Eliezer Rodríguez, él es el vicepresidente de Mercadeo de Atrio Seguros. Bienvenido a Gerencia para Todos, gracias por estar con nosotros. Gracias por el nuevo nombramiento, gerente de mercadeo, todavía, todavía gerente de mercadeo. Pero qué bueno que asentamos siempre hacia arriba. Para allá vamos. Mira Eliezer, Atrio Seguros es una compañía muy interesante, nuestra unidad de investigación, axnstintank.com, ha hecho una investigación y hemos tenido dos hallazgos. Uno que hay una preferencia marcada de un buen sector de los corredores, el sector de intermediarios de seguros hacia la compañía, también, por supuesto, de los asegurados. Y es una compañía muy joven. Entonces queremos comenzar por ahí, cómo Atrio Seguros ha ganado esa preferencia del público, tanto del público especializado, los corredores intermediarios de seguros, como también de la población en Venezuela que ha preferido, bueno, ha escogido, muchos de ellos han escogido los productos de Atrio Seguros. Bueno, Rafael, creo que la fórmula, el éxito de la fórmula ha sido justamente la evaluación previa que se hizo en el momento de crear Atrio Seguros. Digamos que la experiencia que trae Atrio en cuanto a sus directivos se refiere, gente que viene de toda una vida en seguros, que lo entiende muy bien, supo más o menos, supo vislumbrar qué necesitaba en este momento preciso el sector asegurador. Una de las premisas iniciales que hemos tenido es justamente ser una empresa cercana, una empresa de puertas abiertas, de contacto directo con los intermediarios. Creo que es la punta de lanza que nos ha llevado hasta donde estamos. El intermediario sí ha tenido cierta distancia con la compañía de seguros, dado la modernidad de los procesos, internet, las nuevas plataformas de intermediarios, todo el asunto. Pero digamos que se perdió un poquito ese contacto de negocio de cara a cara. Y como siempre decimos, este es un negocio de cara. Y en el caso de ustedes, pues aplicaron esa estrategia de ir personalizados. Sí, quisimos, siempre hemos dicho que queremos aplicar la tecnología sin deshumanizar la empresa. Es decir, nos adaptamos a los tiempos que vivimos, les brindamos herramientas que faciliten su gestión de trabajo, sin embargo no son limitativas. Hemos conseguido muchos casos donde lamentablemente, si no es por la vía de internet o si no es vía digital, no hay acceso a un gerente comercial. Y hemos justamente tratado de revertir un poco eso y más bien darles esas herramientas para hacerles su trabajo más rápido, más sencillo. Pero obviamente el negocio siempre tiene que estar presente y siempre el acercarse. Además de que en tiempos como estos, muchos querían conocer quién era Atrio, quiénes estaban detrás de Atrio. Y bueno, nuestra empresa siempre estaba abierta justamente a eso. Mira, algo también interesante de reportar en tan poco tiempo, porque la compañía tiene exactamente... Dos años cumplidos ahorita el 15 de mayo. El 15 de mayo cumplieron dos años. Entonces, uno de los temas interesantes para los emprendedores que nos ven de cualquier tamaño es el tema de los logros y a veces, bueno, a veces lleva más tiempo, a veces lleva menos tiempo. Esta compañía tiene mucha inteligencia de negocios, porque ya tú mencionaste que hay muchos expertos, o sea, ya personas que vienen del mercado asegurador de muchos años y de alguna manera la curva de aprendizaje ya fue rebasada, porque tienen una experiencia previa y eso les permitió pues arrancar y prestar servicios de manera inmediata. Entonces, quisiera que nos hablaras de los logros. En cuanto a, por ejemplo, penetración en Venezuela, en el interior del país, en Caracas, nuevos productos o productos competitivos que han logrado lanzar. Mira, la receptividad que hemos tenido desde el 15 de mayo del 2014 ha sido excelente. En oportunidades incluso nos ha dado gratas sorpresas. Para mayo del 2014, bueno, Atrio era una empresa que contaba apenas con cinco empleados. Atrio, en su inicio, era Seguros Comerciales Bolívar, la cual se adquirió y se hizo el cambio de razón social. Ya para hoy, ya pasamos los 220 empleados. Empezamos siendo cuatro y ya tenemos 13 oficinas abiertas en todo el país y tres que están en remodelación para una próxima apertura en un lapso máximo de dos meses. Adicional a eso, nuestra cartera de intermediarios ya sobrepasa los 1.100, 1.200 intermediarios a nivel nacional. Y eso, toda esa sumatoria se resume en un crecimiento, obviamente, de cartera significativo que nos ha posicionado hoy por hoy a marzo del 2015, 16, perdón, al 31 de marzo, según las mismas Sudiasec, en el puesto número 22 en el mercado seguro. Un ascenso excelente. Vamos a continuar conversando con el licenciado Eliezer Rodríguez, gerente de mercadeo de Atrio Seguros, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Estamos conversando con el licenciado Eliezer Rodríguez, gerente de mercadeo de Atrio Seguros. Y también vamos a hacer en este momento, en este momento vamos a hacer una conexión internacional remota con la doctora Milagros Betancourt, quien es diplomática, abogado, experta, por supuesto, en temas internacionales, porque estamos haciendo un seguimiento semanal de los procesos que tienen que ver con la Carta Democrática y todos los acontecimientos y acciones que están alrededor de ese tema en la OEA. Buenas tardes, doctora Betancourt. Hola, buenas tardes, Rafael, gracias por tu llamada. Doctora, quisiéramos tener la mirada experta suya en cuanto a cómo van los procesos que se están ejecutando en la OEA, las dos vías que simultáneamente se están transitando, que son la vía de la proposición de una mesa de diálogo y la que no está descartada, que es la de los procesos que culminarían en la aplicación de la Carta Democrática. Bueno, mira, fíjate lo siguiente. Ahorita las cosas están como en un periodo de espera, vamos a llamarlo de esa manera, porque la OEA, a través de su resolución de la semana pasada, decidió apostar a este trabajo de mediación liderazgo por el expresidente Rodríguez Zapatero, acompañado de los otros dos expresidentes, Corrigo y León Fernández. Y como hemos visto en las noticias, hubo un acercamiento aquí en Caracas, tanto con los representantes del gobierno como con los representantes de la oposición. Hubo una reunión en la Embajada de España y hubo una visita sorpresiva a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde. Sin embargo, este proceso de diálogo pareciera también haber caído en una especie de estancamiento, porque hoy se debía haber producido una reunión en República Dominicana, sin embargo, la oposición tomó la decisión de no ir. La razón que hemos visto en prensa es que ha habido un intento de negociar, se le puede llamar el término, o de cambiar, según lo que han transmitido estos líderes correspondientes, la libertad de los precios políticos por no hacer el revocatorio o hacerlo el próximo año. La oposición ha sido muy contundente en señalar que no se negocian los derechos constitucionales y, sorpresivamente... Lo cual es lógico, por cierto. No, no, sí, claro que es lógico, tú no puedes negociar lo que no es negociable. No puedes alterar el derecho constitucional, ni puedes sustituirlo por la libertad de los presos, que sabemos cuál es la razón por la cual están allí. Pero quería comentar que hace un ratito, UNASUR, desde la sede de la Secretaría Ejecutiva de UNASUR, que es en Quito, se emitió un comunicado instando a la oposición a reincorporarse al diálogo. Yo personalmente creo que es una actitud un poco inclinada hacia la postura del gobierno, porque no le dan ni siquiera el beneficio de la duda a la oposición de por lo menos analizar esa propuesta. Entonces, bueno, yo creo que el diálogo está muy complicado y la OEA tendrá que hacer un balance de cómo se va conduciendo esto para ver qué decisión toma. ¿Cuáles son, doctora Betancur, cuáles son, digamos, las tendencias que usted observa de las cosas que podrían ocurrir? Quizás el secretario de la OEA, el doctor Almagro, continúe o reafirme la vía de la aplicación de la Carta Democrática, visto que de repente o quizás no sea viable el tema de la mediación. Es que te escucho un poquito lejos. Ajá, repito la pregunta. Ajá. Dadas las circunstancias de que el proceso de mediación no progrese si ese escenario ocurriera, el doctor Almagro, el secretario general de la OEA, podría persistir en el proceso de aplicación de la Carta Democrática. Esa es una pregunta. Otra pregunta. Dado este proceso y esto que está ocurriendo, el proceso de mediación y las idas y venidas de estos procesos, ¿no será también una táctica dilatoria del gobierno nacional para que efectivamente si ocurriera, si se efectuaran un proceso de referéndum, fuese el año que viene y no este año? Bueno, te respondo a las dos preguntas. La primera es que no le corresponde a Almagro activar la Carta. Está pendiente y es responsabilidad de los estados atender la solicitud del secretario general de analizar el informe que él elaboró y que presentó invocando o con fundamento en el artículo 20 de la Carta. Pero ese es mi punto. ¿Podría insistir, pues, en ese tema? Claro. No solamente que tiene que insistir, es que los estados tienen la obligación de hacerlo. Estados Unidos ya se pronunció y recordó esos en manos en este momento del embajador de Argentina que es quien preside el proceso permanente. Ahora, tenemos que considerar que la semana que viene es la reunión de la Asamblea General de la OEA en República Dominicana. Si bien el tema de Venezuela no está en agenda, pues, obviamente, la situación es tan seria que va a llegar a la agenda de la Asamblea. Yo creo que habrá que esperar también qué pasa la semana que viene. Y si no avanza la segunda pregunta, si no avanza el diálogo, por supuesto que es evidente que es una táctica dilatoria del gobierno. Pero hay que tomar en cuenta que la resolución de la OEA de la semana pasada pide a los mediadores que se busque una solución oportuna, pronta y efectiva. De manera que sí, no es oportuna, no es pronta y no es efectiva. O sea, esto es un lapso perentorio, literalmente, el que le han dado a esta mediación. Porque, de otra manera, esto no se puede alargar mucho. La situación en el país es muy seria. Hoy hemos visto que ha habido saqueos por lo menos en ocho ciudades del país. Y yo creo que los mediadores tienen que estar conscientes de la gravedad de esta situación. Entonces, pues, Almagro puede insistir si la responsabilidad del Consejo Permanente está y la semana que viene en la Asamblea General de la OEA y como son los mismos actores, yo imagino que algún pronunciamiento habrá. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, doctora Milagros Betancourt, diplomática, experta, por supuesto, en temas internacionales, por este seguimiento semanal que estamos haciendo. La semana que viene haremos contacto nuevamente con usted. Muchísimas gracias por su información. Muchas gracias a usted. Saludos. Buenas tardes. Seguimos en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hablando de liderazgo hoy, liderazgo en seguros. Estamos conversando sobre el caso de negocios, caso muy interesante para todos los emprendedores, el caso de Atrio Seguros. Por eso nos acompaña hoy el gerente de mercadeo de Atrio Seguros, el licenciado Eliezer Rodríguez. Ya en el primer bloque hablábamos de los logros que han alcanzado. Lo que, digamos, me parece muy interesante son las facilidades que han creado para los corredores, intermedios de seguro en general, y para los asegurados, lo cual ha atraído a ambos sectores, principalmente a los asegurados, a estar asegurados con ustedes. Y quisiéramos hablar de eso, ¿cuáles han sido el conjunto de beneficios? ¿Por qué piensan ustedes que el público en general se ha convertido en asegurados de Atrio? Bueno, sin duda, Atrio nace, como es evidente, en medio de una, no precisamente de la mejor situación económica del país, pero eso también debe hacer a las empresas creativas, ¿ok? Y eso creo que ha sido nuestro principal valor. Hemos buscado día a día soluciones a un mercado que está regulado de principio a fin, ¿ok? Recordemos que aquí no pasa un producto sin que sea supervisado exhaustivamente por el lente al regulador. Sin embargo, hemos buscado las soluciones comerciales para que nuestros asegurados tengan una manera siempre de estar asegurados. Es nuestra filosofía. En el caso de, por lo menos, de automóvil, que ha sido, digamos, el producto que más ha recibido innovaciones, actualmente contamos ya con cinco productos de automóvil. La intención es que la gente, si no se puede adaptar a uno, porque estamos muy conscientes del momento que vivimos, también hacemos conciencia de que es uno de los bienes más preciados y difícil de recuperación actualmente. Entonces, hemos empezado a crear alternativas modulares que permitan casi que, incluso, tenemos una opción que se llama Arma tu póliza, que tú puedes perfectamente tener un plan de RCB y tú lo combinas o con rotura de vidrios o con asistencia vial o con el daño mayor. Entonces, claro, hemos buscado tratar de que el cliente no se vaya a sentir desprotegido. Mira, tengo esto nada más. Es lo único que tengo que hacer. Sí, porque hasta hace poco existía en el mercado asegurador general el producto clásico. Es decir, cobertura amplia. Venía de esa forma y mucha gente no tenía acceso a él. No era posible. Y actualmente es difícil. Ustedes están creando productos que lo hacen posible. Sí. De hecho, no solamente eso, sino que no es solamente hacerlo posible, sino hacerlo adaptado a la medida de la necesidad. Inclusive tenemos un producto que ha sido una bandera, que es el plan ideal. El producto te permite escoger, o sea, tienes la misma cobertura amplia, pero te permite elegir el daño, el monto a indemnizar para daños parciales. Bien sea en función al uso de tu vehículo, a tu capacidad económica, y eso puede generar incluso descuentos hasta el 40% en el costo de la prima. Nos gusta eso. Claro, entonces, bueno, o sea, tú puedes tener un carro asegurado por 10 millones de bolívares, pero tú dices que para daños parciales te paguen anualmente hasta 5 millones. Mira, por cierto, nos llegan algunas preguntas. Los puntos de contacto, una persona que nos está escuchando, ¿cómo puede contactar a la empresa para tener más detalles de esos productos? Bueno, obviamente nuestra página web www.atrioseguros.com estamos haciendo algunos trabajos de adaptación porque hemos tratado de correr con la creación de los productos más rápido de lo que creíamos porque el mercado lo necesita. Adicional, nuestros contactos por redes sociales nos pueden encontrar tanto en Twitter, Facebook o en Instagram, todos como Atrio Seguros. Ahí sí vivimos día a día dando consejos de salud, consejos de preservación de innovaciones en nuestros productos y de verdad nuestras redes de contacto han sido un éxito porque ha sido un canal de atención en el cual se trata de brindar la mayor velocidad de respuesta posible. Oye, excelente. Hay algo que también es de mucho interés y es para las personas que están en el interior del país que nos escuchan, nos ven a través de la señal de TN o radio porque a veces a veces el mercado asegurador se ha visto volcado al área principal, al área metropolitana por decirlo de alguna manera. ¿Cuál ha sido el avance que han tenido en el interior del país? ¿Cómo visualizan el servicio allá? ¿Cómo han apoyado a todas las regiones en Venezuela? Fíjate, Atrio hizo exactamente lo contrario. Atrio creció del interior a Caracas. ¿Ok? Evidentemente Caracas es la casa matriz, es donde está la sede gerencial si se quiere. Pero de hecho fíjate que hoy por hoy nuestra oficina y aprovecho de mencionarlo, nuestra oficina comercial Caracas finalmente costó un poco la ubicación de un buen local y estará en la planta baja de las Torres Cerros donde está nuestra oficina y estará en funcionamiento actualmente debe estar a un 80% la remodelación y de repente para este mismo mes la podemos estar inaugurando y actualmente nuestra sucursal Caracas opera en la oficina de la casa matriz pero todo en el interior ya hay 13 oficinas más. Entonces dimos una prioridad fuerte en crecimiento de hecho ya para el final del 2014 ya habían 4 oficinas comerciales y en un momento que teníamos un promedio de una por mes aproximadamente evidentemente ya después bajamos un poco el ritmo pero nosotros estamos muy claros de que en el interior del país hay una inmensa capacidad de negocios hay una inmensa cartera de clientes y estamos muy claros de que a nivel de intermediarios hay muchísimos muchísimos individuos y corretajes de mucha importancia ¿ok? De hecho nosotros no tenemos precisamente una fijación con lo que es Caracas sino muchos de nuestros líderes intermediarios están justamente en el interior del país. Bueno, excelente. Al regreso vamos a continuar con el licenciado Eliezer Rodríguez gerente de Mercadeo de Atrio Seguro para hablar de un tema interesante también de las comunicaciones comerciales de Atrio Seguro que también es un caso muy importante y una lección a aprender todos los emprendedores que nos siguen en Venezuela y el mundo. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo hoy conversando sobre liderazgo en el sector financiero en el sector de seguros que en opinión de este programa es uno de los es el principal sector financiero de cualquier país en opinión de este programa porque es lo que da garantía a las personas a sus bienes a sus negocios a los patrimonios a la estabilidad de cualquier país que ante cualquier circunstancia o crisis sea posible indemnizar a las personas que las personas puedan conservar su salud que las personas puedan preservar sus bienes reponer un bien un emprendedor que está haciendo una empresa imagínense que está colocando equipos recursos humanos debe asegurarse porque es la manera de preservar su patrimonio que está poniendo ahí y además con más razón en circunstancias difíciles por eso hoy nos acompañan amigos de la empresa Atrio Seguros el licenciado Eliezer Rodríguez quien es el gerente de mercadeo ya hemos hablado de los logros de Atrio Seguros de los beneficios para los asegurados hemos dado ejemplos de la creatividad que ha tenido la empresa en este sentido y también de la expansión que ha tenido en Venezuela de su visión hacia todos los estados de Venezuela a mí no me gusta decir el interior del país Eliezer si nosotros usualmente usamos el término de regiones porque me parece que todos los estados del país o como ustedes lo mencionan regiones porque cada estado es una parte integral de Venezuela es un holograma cada estado es tan importante como cualquier otro así es entonces hay un tema también que nos interesa mucho porque hoy aquí en este programa examinamos casos de negocios exitosos para modelar conductas exitosas y todos los emprendedores aprendamos y también Atrio está dando lecciones y un ejemplo interesante en el tema de las comunicaciones especialmente el licenciado Eliezer Rodríguez tiene mucha experiencia en comunicaciones además tiene experiencia en medios de comunicación ha trabajado en radio en televisión bueno y este tema de las comunicaciones es de mucho interés para el programa porque nosotros pensamos que es muy importante que la gente tenga información para tomar mejor sus decisiones y uno de esos medios es la publicidad las comunicaciones corporativas en general las redes sociales y entiendo que ustedes están haciendo uso de todo eso quisiera que nos explicaras como lo están haciendo ustedes bueno fíjate desde desde el nacimiento de Atrio Seguros hemos tratado obviamente como empresa nueva como empresa que llegamos como siempre decíamos llegamos de último a la fiesta teníamos que hacernos notar si bien es cierto que la publicidad es un aspecto de suma importancia en nuestro primer año incluso decidimos tomar el riesgo de precomprar en medios cuando yo hablo de nuestro primer año entiéndase que ya eran realmente seis meses porque nosotros empezamos en mayo a nuestros primeros seis meses ya decidimos vamos a medios decidimos hacer la apuesta digamos que en un tiempo donde ninguna empresa lo había hecho porque siempre la empresa se forma pero nosotros decimos arriesgar mucho y empezamos a aparecer tanto en televisión en televisión por cable vallas y radio y medios digitales hoy por hoy esa compra se mantiene se ha ampliado y hemos y como bien decías hemos hecho un uso efectivo en nuestra consideración de los canales digitales como son nuestras redes sociales para mantener un vínculo y un canal informativo hacia la comunidad digital adicionalmente a eso se han ido expandiendo algunas algunas aristas nuestra página web está actualmente empezando a desarrollar noticias ok noticias obviamente de nuestros productos de nuestros servicios o del entorno que nos interese adicionalmente a eso tenemos un canal de comunicación directo con nuestros intermediarios y con nuestra fuerza y con nuestros clientes ok nosotros tenemos plataformas de mensajería de texto masivo de correo masivo donde nosotros normalmente mantenemos no solamente actualizado de su propio producto sino de nuevos productos que le puedan interesar porque hemos tratado y ha sido una fórmula efectiva de que conozcan la innovación que actualmente no ven en otro lado particularmente hay dos dos casos puntuales que hemos digamos que impulsado bastante una es la póliza del hogar que si bien la póliza del hogar es una póliza bastante común nosotros le incluimos la asistencia a la mascota ok nosotros podemos asegurar bien sea perros o gatos ok y eso ha dado un giro a la relación y de hecho la gente no lo ve como la póliza del hogar si no lo ve como la póliza de la mascota y de hecho todo aquel que tiene mascota sabe lo que cuesta una consulta médica lo que cuesta una emergencia médica no y eso es un mundo realmente me parece que además es una estrategia muy buena de mercadeo porque digamos eso es un mundo aparte el mundo de las mascotas quien no tiene mascota no lo sabe claro pero quien tiene mascota lo entiende y que ha tenido que lamentablemente sufrir algún gasto por concepto médico sabe muy bien que son gastos considerables tanto como cualquier persona de hecho bueno la póliza incluye incluso emergencias peluquería hospedaje entonces tiene una serie de beneficios adicionales y cuando realmente tienes que entender que si tu bien tu mascota está protegida está protegido tu principal bien que es tu hogar el cual lamentablemente mucha gente no lo tiene respaldado pero si insisto que fue buena estrategia porque mucha gente no piensa en asegurar la casa pero si la mascota entonces en consecuencia digamos hay un argumento emotivo para que la persona preserve su hogar porque ahora una persona que tenga su casa hoy en Venezuela para que la vuelva a tener o sea es difícil que mucha buena parte de la población pueda hacer una inversión tan alta entonces hay que asegurar la casa si nosotros ya de hecho siempre hemos ya mantenido el mensaje que aseguramos tu persona tú vienes a tu mascota entonces ya digamos que tenemos un espectro general de automóviles negocios fianzas evidentemente mascotas o sea ya digamos que cumplimos el espectro completo de brindarte todas las herramientas que tú necesitas para estar asegurado a diferencia de otras empresas hemos mantenido todos nuestros ramos operativos lamentablemente hay algunos casos donde ya hemos conocido que hay empresas que han cesado de ofrecer algunos de los productos de algunos de los ramos técnicos pero bueno nosotros actualmente no hemos decidido limitar ninguno al contrario le estamos buscando soluciones para que sean más adaptables a la necesidad de cada quien me parece excelente sobre todo por el ejemplo que nos dan a todos los emprendedores de continuar porque muchos emprendedores a veces se desaniman es decir sienten que los esfuerzos son inútiles o sea pierden la fuerza y yo creo que esto es un tema de continuidad de perseverancia sobre todo bueno conozco a muchos de los directivos de la empresa le mandamos un cordial saludo a toda la directiva de Atrio Seguro porque sabemos que son personas de mucho empuje que han estado en diversas empresas del mercado asegurador durante años y siempre lo han hecho bien entonces que bueno que ahora tengan su propia empresa para hacer demostración de esa experiencia y otra cosa interesante es el hecho de darle oportunidades también en un país que tiene muchas dificultades oportunidades de creación de empleo así es que es importantísimo cada vez que se funda una empresa esta es una empresa joven tiene dos años sus dos primeros años van a ser muchísimos años estamos seguros cada vez que se funda una empresa causa un efecto que aquí llamamos de spillover es decir que salpica beneficios a la comunidad da empleo genera un ambiente de bienestar que bueno que les toque a ustedes fundar una empresa y hacerla crecer quisiera también un mensaje en cuanto a la misión de Atrio Seguro en este sentido cuál es la visión de la empresa a largo plazo para finalizar este programa mira desde nuestros inicios lo tenemos muy claro nosotros queremos ser una empresa reconocida por su calidad de servicio ese siempre ha sido nuestro aspecto diferenciador como te decía desde un principio somos alrededor de 50 46 empresas de seguro todos regulados por el mismo ente todos regulados bajo las mismas reglas del juego sin embargo cada quien tiene algo que ofrecer y nosotros queremos ser diferenciador en el servicio entendemos las fallas entendimos escuchamos los requerimientos del mercado asegurador de la mano de los intermediarios que son los dueños de los clientes ok y decidimos tomar acciones al respecto bueno perfecto si tenemos a 55 a 50 empresas 40 y pico empresas vendiendo lo mismo hay algo en que diferenciarse y no todas están haciendo lo mismo y tomamos eso como una punta de lanza queremos ser reconocidos como la empresa de calidad de servicio en el mercado asegurador en efecto bien lo dicen Venezuela presenta dificultades pero una de las frases que siempre hemos usado es que hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos nosotros decidimos vender pañuelos en un país donde todavía hay mucho que hacer eventualmente escampará vendrán tiempos mejores pero pero es un país muy noble un país donde hay una inmensa capacidad creativa para hacer negocios lo estamos viviendo creo que simplemente tenemos que dar un poco más dar un poco lo mejor de nuestro de nuestro ser para simplemente poder salir adelante no creo que tengamos todo en contra realmente a veces nos puede agobiar el día a día pero bueno por lo menos en el caso de Atrio yo siempre lo he dicho yo llego todos los días a una empresa que está todavía buscando donde meter la gente porque ya no cabe eso para mí es un principal aliciente por eso a mí me parece que en tiempos difíciles los emprendedores y empresarios que hacen cosas como la que está haciendo Atrio desarrollan brazos y piernas fuertes para los mejores días bueno serán más fuertes aún o sea que esa parte de verdad que los acompaño fervientemente en ese estilo de hacer negocios y bueno y este programa está a la orden siempre y por eso bueno aquí nuestros dos argumentos comerciales iniciales nuestro eslogan de lanzamiento nuestra base de lanzamiento fue porque el futuro cambia los seguros también entendimos que vienen tiempos nuevos una Venezuela nueva de hecho no es la misma Venezuela hace cinco años y bueno enarbolamos nuestro emblema que nacimos para asegurarte por eso es nuestra razón de ser el servicio excelente nos encanta reportar casos de negocio exitoso aún en las circunstancias más difíciles como decimos aquí para desarrollar brazos y piernas fuertes queremos agradecer tu presencia aquí saludamos a todos los directivos trabajadores empleados corredores intermerios de seguro amigos de atrio seguro y de todo el mercado asegurador porque bueno que bueno que estén ustedes y se sumen a trabajar por Venezuela a ustedes amigos muchísimas gracias por sintonizar gerencia para todos la primera iniciativa de economía gerencia emprendimiento y liderazgo y a todos los amigos que nos sintonizan en Venezuela y el mundo buenos días buenas tardes y buenas noches nos sintonizan en diversos usos horarios queremos agradecer al equipo de telecomunicaciones de TNO Radio al ingeniero Antonio Calderón a Yorbeli Suárez a el director general de la emisora el señor Rafael Cacela al equipo de producción de gerencia para todos al señor Alejandro Nieves productor general de este programa y bueno le queremos saludar globalmente así que tengan un productivo día hasta mañana a las 4 de la tarde hora de Caracas